Vamos a conocer, a través de la presentación que hizo la Defensora Pública Oficial, Rosana Marini. Es un documento que nos hace llegar el querido colega Rafael Palacios. Más allá de, obviamente, está presentando el tema, por qué se inicia esta causa, pero quiero ir al punto. Primero, vos seguís para adelante, yo les voy a leer lo que dice este pedido. Habla de, primero, el americano, que cuando quiso entrar a la prefectura, empezó a los gritos. Dale un poquito más, escrolele un poquito más. Es el final de la tercera página, creo. Esto va a traer conflicto con Estados Unidos. Ahí, 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 bajá, bajá. Así dijo. Se va a armar una guerra con esto. Una guerra. Le dijo el americano a los prefectos que estaban entrando al hotel. ¿Qué toma? A ver. ¿Qué toma? Que empezó a los gritos, a los insultos al personal de prefectura. Cuando entró al hotel, empezó a arrojar sillas y mesas, para después tirar todas las lonas que tapaban las ventanas, para que la prensa, desde la calle, viera lo que estaba pasando adentro. Ya que lo estás leyendo vos, dejame agradecerle a RafaelAlfredo.Palacios, que nos acaba de enviar el documento, con información exclusiva. Por primera vez sabemos qué hizo el americano. Sí. ¿Por qué está ahora detenido, no? Pero ha pasado un buen tiempo libre y haciendo todo tipo de tropelías. El dueño del hotel le pide que deje de romper lo que estaba rompiendo. y pedido por parte de prefectura que se identificara, mostró, ustedes ya saben, ahora después se confirmó, porque al americano lo detienen, le sacan la identificación y tenía una cédula de conducir del estado de la Florida. De Florida. De Florida. Oh, ya. Y ahora, al siguiente, vamos un poquito más abajo. Lo vamos a hacer rápido porque son varios puntos. Solicitó que se declarara, ahí está, se presentó la doctora Noemí Kutaya, dijo expresamente que no era parte ni tenía poder de la Fundación Lucio Dupuy y que recibió 1.800.000 pesos del intendente con las facturas 0203. Claro, pobre. Lo hicieron recién. Le iba mal. O le iba mal o el talonario lo mandó a hacer en el momento porque tenía que facturar eso. O lo hicieron ayer. Claro, también. Punto 2. El señor Cañete. Pará, no, pará. Estuvo en contacto con menores, dice. Sí, sí, porque... Eso es importante. Sí, claro. Acá lo que estamos leyendo es las acusaciones contra las nueve personas detenidas en la causa conexa a la de Loan. ¿Qué dijo Cañete? Que no era parte ni tenía poder de la Fundación Dupuy. Claro. ¿Y qué es perito? Ah, no es abogado, ahí está, confirmado. Es perito en criminalística. Y estuvo en contacto con los menores. Punto 3. El doctor Rossi Colombo dijo que no era parte de la Fundación. Que no lo es. Que fue a nueve de julio a dar contención. Bien. Punto 4. Dijo ser psicólogo con matrícula habilitante en principio solo en Tucumán. Punto 4. El señor Noguera no es parte de la Fundación Dupuy y que es el esposo de la doctora Cutaia. Estuvo en contacto con los menores. El señor Pablo Núñez, quien relató que no era parte de la Fundación Lucio Dupuy, que no es psicólogo, que hizo un curso vía online, que nunca terminó. Que fue a nueve de julio porque es amigo de Alan, que fue quien le pagó el micro. Ya. Tuvo... Ay, que cobró por esos días entre 100... Mirá que al final de cada una de las acusaciones, dice, sin embargo, ante la Prefectura Naval Argentina, dijo otra cosa. Que era psicólogo. Por ejemplo, dijo de profesión ocupación, psicólogo social y que todos eran representantes de la Fundación Lucio Dupuy, pero ahora dicen que no. Entonces... Por eso la estafa. Bueno, entonces cerramos ahí. Por eso la estafa. Cerramos con eso entonces. Todas las personas que ante la justicia dijeron que no eran de la Fundación Lucio Dupuy, mientras la causa se sucedía en el hotel, decían que eran de la Fundación Lucio Dupuy. Ahora, ante la justicia, dicen que no. Y ahí está, esa imagen está muy bien. Fíjense el último párrafo del punto 6. Estuvo en contacto con menores. Todas estas personas estuvieron en contacto con los tres menores que estaban en el hotel en una circunstancia que todavía no está clara y que ahora sí la justicia va a tener que determinar qué pasó. Nos vamos con Javier Mosso. Está en la calle Cavia, donde están detenidos, dependencia de la Policía Federal Argentina, con novedades. Javi, adelante. Diedito, vos sabés que, siguiendo un poco lo que decía recién Carlos Estrione, nuestro compañero ahí en el piso, algo que tiene que ver con Cañete. Está bien esto que estaba diciendo Carlos, que es perito en criminalística, eso me lo acaban de confirmar. Me acaban de confirmar, nosotros habíamos dicho en la primera salida que él se daba a conocer como abogado. Bueno, no es abogado, está estudiando abogacía, todavía no tiene el título de abogado. Ya, menos la matrícula. Claro, no podés auto percibirte abogado, ¿no? Exactamente, sin matrícula, exactamente, todavía no ha terminado de cursar los estudios para recibirse como tal. Nos encontramos con gente que conocíamos de otra nota. Ustedes recordarán hace algunos meses algo que fue una investigación de nuestro compañero Pablo Ponzoni, que fue un informe sobre un hogar, un hogar en General Rodríguez, que se llama Hogar Cian. Sí, claro. Bueno, ¿se acuerdan de eso? Nos tocó ir, y a nosotros con Claudio Merino, que está haciendo la cámara en este momento, nos tocó ir en varias oportunidades a ese lugar, y había gente que denunciaba claramente los maltratos que le propinaban los directores, la directora del hogar, a los menores, etcétera, etcétera. Bueno, hay una señora que también está privada de la libertad en estos momentos, que se llama Valeria Liliana López. Sí, sí. Valeria Liliana López, que tenía una relación, tenía una relación con Ramón Dupuy, porque Ramón se había acercado cuando se produjeron estas denuncias para colaborar a través de su fundación y demás. Bueno, a Liliana López, también la detuvieron en estas últimas horas, allí en General Rodríguez. Recién acabo de hablar con gente muy cercana a ella, están desesperados, no entendemos el motivo del por qué detuvieron a Liliana, me decían. Hay familiares de los detenidos, que obviamente por la situación que están viviendo... ¿Sabés por qué, Javi? ...no quieren hablar, y los abogados, sí. ¿Sabés por qué, Javi? Sí, sí, será bueno. Porque la verdad de esto es esta. Ahora, muchos utilizaron a Ramón para empezar a hacer movimientos raros en principio. ¿Sí? Utilizaron el nombre de la Fundación Dupuy. Claro, porque te abre la puerta. Porque te abre puertas en ciertos lugares, y por eso fueron utilizados. Yo sabía lo de Cañete, que no eran del riñón de la Fundación. Y por algo yo nunca me quise acercar a ellos. ¿Sí? Y guarda, guarda, que todos estos sinvergüenzas, si hicieron las cosas mal, quieran usar a colegas nuestros. Guarda. Porque yo creo que el juego va por ahí. De hecho, la abogada de apellido Cutaia, que también está detenida, que es una de las nueve personas, era abogada también de los denunciantes en aquel momento cuando nosotros íbamos a General Rodríguez a transmitirle a la gente lo mal que le estaban pasando a los menores en esos hogares, ya sea en el de Moreno o en el de General Rodríguez. De hecho, la entrevisté en algunas oportunidades cuando hacíamos las salidas allá. O sea, también está detenida y es una de las nueve personas detenidas aquí en CAVIA, producto de la disposición que ha hecho la jueza allí en Corrientes. Por eso que nos vamos enterando de algunas cosas, nos vamos sorprendiendo de algunas cosas. Ustedes están mucho más empapados en esto, porque vienen ya desde hace mucho tiempo con esta investigación.